Y es la vibración a quien es la divina La vibración es alta Esta canción únicamente la van a escuchar aquí Y esto se llama Sube Sube Somos el uno para el otro Eres cositas para el peco Un poco serios pero locos Una buena idea Como la lucha para el alma Somos el uno para el otro El mundo entero es de nosotros Cuando no olvides a los ojos El mundo me hará más o por la suerte Es una misma receta de bola Para sacarnos a la isla Y es una receta de bola Tomando su fotografía Si no te gusta más con el sol Te está en su voz Si no me hagan a la muerte Que no me hagan a la muerte Y que sube 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 Su culturally Su 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 body ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!